¡Hola a todos! ¡Sacúdese, incentívese, bañese, cámbiese y miren, patitas paquete quiero, haga algo por usted misma mamayita porque nadie, absolutamente nadie le va a ir a ayudar si no es nada más y nada menos que usted porque sé que tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que le está dando la fuerza y le está dando la vida y le está dando la voluntad que ahora misma usted está sintiendo. Sí, haga lo que su mente, si son pensamientos de bien, no de mal, ¿ok? Usted haga lo que su interior le dice, pero yo sé que son buenas, si son malas, ese no es Dios, ese no es Dios, Dios le viene a inyectar esa sabiduría, ese entendimiento, esas cosas buenas que usted siente para bien, no para mal. Así que hay que hacer algo por nuestras vidas, corazón, ya que estamos vivitos aquí, hay que seguir coliteando mamayita linda que aunque otros alrededor no quieren vernos sonreír, estar feliz con usted misma, no su alrededor, su alrededor quiere verla seis metros bajo de tierra, así que no. Pero Dios no la quiere ver ahí todavía, no se nos ha llegado el turno, hay que seguir luchando por lo que nos toca mamayita linda, así que adelante, ajá, para adelante, para atrás ni para coger impulso mamayita. Vámonos chile verde, mírenme yo arrastrando las patas, pero aquí voy, voy para el gimnasio, ya van una semana ya haciendo ejercicio mamayita linda, pero no he bajado, porque en una semana no voy a bajar mamayita, pero ¿sabe qué? De un 50% de estar haciendo ejercicio, yo ya perdí las ganas de volver a ir, pero ¿sabe qué? No, 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 mejor le voy a echar ganas a usted, le voy a echar ganas, porque sé que la primera semana de cada mes a mí no me fluye nada de bien, por los males, los achaques que yo padezco y me entiendes, pero es cosa normal. No todas las mujeres padecen eso, pero yo caí en ese, en ese 80% o 90% de las mujeres, yo caí en esas, ajá, así que pues mi modo, lo que me toca es echarle ganas cuando tengo la energía, cuando tengo la voluntad de la gana, pero estoy tratando, yo todos los días trato para ser feliz, todos los días trato para incentivarme yo misma, ajá, todos los días trato de hacer mis cosas para mí misma, porque nadie me las va a venir a hacer por mí, ¿verdad usted? Así que echémosle ganas, mamayita linda, usted no está ni sola, ni triste, ni abandonada, nosotros aquí estamos toditas en un mismo barquito, echémosle ganas, mami, vamos para la gimnasio, vámonos. Sí, mi gente, ya estoy aquí en la gimnasio, le voy a echar ganas a la vida, voy a echarle ganas a la vida, mis corazones, ahora lo que yo voy a hacer es a encasquetarme en la primera, que es esta, ajá, aquí vamos a ver qué le hacemos. Aquí mejor, miren, vamos a echarle ganas aquí, ay, esta está muy topadita, no puedo dejar mi bolsa aquí, ¿dónde le hago? Ajá, no todas están topadas, gente, ajá, todas están topadas. Oh my gosh, qué hijo, bueno, aquí está como que está un poquito más separadita, ajá, si no ya la voy a guindar por aquí a mi bolsa. Miren, se la voy a poner aquí, ajá, vamos a ver qué dice esta cosa. Aquí le voy a poner, yo quemar grasa quiero, porque grasa. Vamos a ponerle aquí en 40 minutos, ayer le hice 35 y vamos al 40, me he ido 5 más. Sorry que no se mira bien. Hoy le quiero hacer, ay, perdón, 40 le quiero hacer, 40 minutos, ajá. Aquí peso 160 ya, ya bajé 2. Oh, 160. El speed, este lo dejo así porque voy comenzando y me gusta estirar las canillitas. Y de ahí le pucho go y let's go, ajá, y ya. Entonces, y vamos a ver cuántas calorías vamos a quemar. Voy a poner aquí está mi botella de agua. Ay, no agarra el chiraco, mamayita, con el que se limpia este otro lado, tengo que regresar. Y ahorita entremos el chile verde. Vamos a ver cuánto vamos a quemar ahorita. Entonces, mi gente, ahorita ya estoy en esta, solo son 60 libras, ok. Estoy en esta ahorita. Y esto, aquí, tengo que pararme y luego jalarla. Todo es aquí, con los brazos, ¿no? Y ya empecé, empecé, ustedes saben que empecé, con 10 no, empecé con 20. Luego el siguiente día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, mira. Y ya, es esta. Ya hice dos millas y media en la caminadora. Se me olvidó, se me olvidó grabar ahí, pero ahorita estoy aquí. Aquí estoy sentadita. Mi bolsón, obvio que lo tengo aquí, ¿verdad? Bueno, sé que los tirantes no son buenos, pero son malos. Pero ahí trato de acomodarla para dar mi teléfono, mi llave, un dulce y el papel. Y aquí está mi agua. Y aquí estoy yo. Hay que vivir. Vámonos, chile verde. Pantachimo, lo hecho. Rico. Yo, ya vamos a irnos a subir a la otra y lo voy a enseñar. ¿Qué creen, gente? Ya me vine para otra máquina. Aquí voy a hacer unas 3T, 3T10 hago, porque ya no aguanto más 3T10. Pero me subí en una escalera que hay allí, mamayitas lindas. Pero, ¿pa qué le cuento, corazón? Bueno, esta es así. Yo tengo mis patitas aquí. 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 Luego le subo. Y de aquí le agarro y le hago para abajo. Guau, guau, guau. Así, pum, pum. Así que, lo vamos a hacer aquí. Esa escalera me dejó. Y pude aguantar nada más. 206 pasos. Lo hice como en 5 minutos, creo yo, punto 2. Ay, mamayita, pero me sacó la lengua, esa cosa. Ya me vine de allá. Ahora le voy a entrar aquí. Esta es otra que me gusta mucho. Esta. Así, miren. Hacerme las piernitas ricas. Ya la voy a programar. Y ya. Mira. Aquí también me gusta media hora. Ajá. O lo que aguante. Pero como ahora ya es mi quinto día, creo que tengo que meterle 5 más. Porque así me he ido de 5 en 5. No lo he agarrado todo a pecho, mamayita. No, Dios guarde. Entonces, pues, mis chicas guapas. Aquí como la leona despeinada. Pero ya hice mi hora y media. Aquí. Ah, mire. Moviendo las patas. Usted viendo otra gente. Pero se siente bien uno. Fíjese. Ya estar solo encerrado. Ya me estaba yo volviendo algo chiflada. Uy. Se me bajan las... Se me estaban bajando las tejas. Pero mi modo. Usted hay que aprovechar el veranito. Este calorcito rico. Así que ya salí. Ya hice mi hora y media. Ya caminé como unas 4 millas. Ajá. Las millas y las suyas. Sí hacen bastante, mamayita linda. Así que hay que echarle ganas a la vida. Mucho thank you. I love you. Entonces, mi chica hermosa. Ya hice ejercicio bastante. Ahora sí me eché dos horas. Hora y media. Pero aquí afuera me estuve brincoteando. Porque aprovechar el sol. También la vitamina D. Estuve bastante en el sol. Ahí llegamos andolentes, mamayita. Hay que usarlos para algo, ¿verdad? Hice bastante ejercicio. Ahora me voy a terminar toda la botellita de agua. Porque hay que... ¿Verdad? Adentro casi no tomo. Porque gran miadera que me da. Ahorita yo ya voy para casita. Ah, ya me destapo, mamayita. Cuando llego me zumbo otra botellita. Y vámonos, chile verde. A miar cuantas veces yo quiera. Porque tengo cerquita el baño. Y es solo mío, 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 ¿verdad? Voy a ir a hacer comida. A limpiar un pollo que dejé allá. Y tengo ganas de una sopita. Esta cosita ya se coció. Ajá. Vamos a ir así como cuidándonos. No es que estemos a dieta. Ay, qué bruto. Pero nos vamos a ir cuidando los bocaditos que nos vamos echando. Pero hay algo que me está picando de una manera que... Ay, deseo. Tengo un siglo de no comerlo. Hay una comida muy mexicana que se llama pozole. Ay, esa cosa me gusta. Pero como estoy en el tiempo de cuidarme. Al gran poco de pollo. Lo voy a limpiar súper bien. Y le voy a echar una latita de maíz. Porque, este... A engañar la sopa. Ajá. Pero le voy a echar repollo, rábano, cilantro, cebolla y pepino. Lo voy a jampar también ahí. Y un serrano para que amarre. No, yo no me voy a comer serrano. Rafa, le voy a dar. I love you. Vamos, muñeca, para adentro. Mire, se pagó tanto para bañarla. Y ella ya se vino a devanar. ¿No quiere? Bien, bora, eh, usted. Bien, bora. Allá va. Ya la chispita ya se entró. Ish. Deje eso. Ish. A ver quién botó eso ahí. Entonces, mi gente. Después de haber venido del gimnasio. Aquí está chulada de mujer. Mire qué pestañota la que se tiene. Ni qué ojota. No te entiendo. Yo así la miro bien bonita. Bien moririta la veo ahora. Pero así la quiero yo esta bicha. Ve. Y miren. Me vinieron a visitar los chulos a ver tantos pajaritos. Y supuestamente está bastante calor. Y están regando la grama. Mire. Allá los tomates. Echale, ve. ¿A qué? Ajá. Allí. Espérate, mío. Allá los tomates y allá anda el amor mío. Regando también. Las plantitas. Las plantitas. Allá ve. Tienen que regar, ¿ah? Vamos a ver. Nos vinieron a visitar. Ay, sí. Me mandaste a la chispita. La, mire la chispita con la muñeca ahí. Ok. A ver cuándo vamos a empezar a cortar los tomates. Los calabazas. Y yo también me pegué una eslipiada. Hasta hinchado ando los ojos ya. Yo lo siento hinchado ya. Porque aquí estoy, miren. La eslipiada aquí me la está ayudando como toda una buena salvadoreña. Y María José. Y ahí lo pinchamos. Y ahí estamos aquí, mire. Y yo mirando al cielo. Me puse a contemplar. Una, una, un raspado de limón con chile. Una minuta. Una minuta. Allá tenés máquina, Andacela. Vos tenés máquina. ¿Vas? Allá hay chile tajín, hay limón. No hay chile tajín. Ah, pues echarle chile tapatillo. Ahí hay, ahí está la cosa aquella. Para hacer minutos. ¡Ay, no! Andan mojándose esto. ¡Ey, you! Allá se va a esconder detrás de la mamá. Y yo aquí, mire, meciéndome, rico. Meciéndome. Porque no hay tío. ¿Cómo hablamos de usted? Llegó el papá. No sé. No sé. No sé. No sé. Nadie le abrió la puerta porque todo está mojando. Y tocaste la puerta, vos. ¿Tocaste la puerta? ¿Cuál puerta? No, por aquí estaba agregando mi... Mi estereo. ¿Ya rato estás ahí? Sí. Estaba agregando mi estereo y hablando con mi madre. Ah. ¿Qué es el papá de los femeninos? ¿Qué es el papá? ¿Y qué le vas a hacer al carro de la mamá de José? No, el aire acondicionado. ¿Qué? No quiero pagar. ¿Sabes lo que tengo hermana? Cabal. Cabal. Los que no se querían mojar. No, por aquí. En el exterior. ¿Puedo ir a la mamá? Y la mamá, o sea, nos queríamos porque se ha luceado el pelo. Se lo ha planchado y ya lo ha mojado. ¿Ya te mojaron el pelo? Sí, ya. ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Aquí! 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 Todos están mojando ahí. ¡Aquí! No, aquí no. ¡Aquí! ¡Aquí está hermana! ¡Aquí está hermana! Echale al abuelo, al abuelo Al abuelo Al abuelo Yeshua Al abuelo porque Él les enseñó Echale al abuelo, al abuelo Abuelo No al abuelo No al abuelo no No al abuelo Al abuelo Sigan al abuelo No al abuelo No Rafa Al abuelo Él me va a bajar el teléfono Rafa Que caliente Está con asiento y algo Está la temperatura Al abuelo Ya la van a fregar Ellos felices Y el viejo bien embañado anda ya Por ello les enseñó No Rafa No, no, no No, no No la van a fregar No la van a fregar Ve el teléfono como se hizo un video grabando No al abuelo, al abuelo Allá al abuelo Abuelo Eso, 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 eso Rico ¿Cómo ya? ¿Quieres comprar? ¿Cómo ya? Rico ¿Qué? Rico